Ahí Ahí sale Uy por qué se cortó weón No quiero seguir weón Ya hago una y una Después te pongo el tutorial Como que no estén bien Pero yo lo voy a empezar de aquí Oh my god Ah, ¿vos estáis moviendo o no? No Ah, el mando, bueno Espérate, voy a conectar el mando Pero aprendiste de nuevo Gol Exponente de nuevo stream Ah, ahí está Se descontroló, ah, booleado ¿Dónde es que el mando vuestro? ¿Verdad? 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 Me va a tener más de fondo weón Ahí estoy cayendo al mismo ritmo de la música No, guau weón Ahí hay como... Que intrudor, ¿no? Bueno, se va para el lado a la weón ¿Por qué se puede jugar culido así? Jajaja ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Jajaja! ¿Estás envoliendo la cámara para el otro lado todo el reto? Si ¡Concha de tu madre! No se vuelve a estar, se vana. me ha guleado bueno la terribles de dificultades y se mato que pasa joder ¡Ah! ¡Qué chido! ¡No me he chocado! Ya, a ver el segundo muere. ¡Ah! ¡Qué chido! ¡Ah! ¡Qué chido! ¡Qué chido! ¡Qué chido! Todo será el mando malo, William. ¡Ah! 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 ¡Dora ya no morir! ¡Hebú! ¡Ebú! la hueá está en como la llanto a los hueones la hueá se va para arriba y para al lado y para arriba también? si que paja hueón y aún así los mata ya todo el la hueón y aún así los mata ya todo esta en la llanto es que tenéis que llegar a la llanta bien 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 el caos no está quieto Juleo loco Juleo loco Juleo loco Esa es la dificultad de... Tienes que jugar al ritmo de la música si no... Si no la shuntai ¿Cómo es el ritmo de la música? Si un batón no es el ritmo de la música Ah no es el ritmo Si me matan Tiene un mazo No Mira esta Dice las manos No 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 La segunda vez que se conocen, eso es un maldito Y se puede ser un maldito Ya hago un polo reino y yo voy a jugar Se va muy para arriba, banda. AMAZING ¿Esa Wife no te lo pillaste? ¿Qué? ¿Esa Wife salió primero a un WPT? No Cabeza de c***o Use sigma a F ministry Rápido No Desejado Desejado Dos 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Puedo matar! ¡No, queda oscura! ¡Ah, él sí culo! ¡Suscríbete al canal! 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 Vaya a sufrir hijo de puta Para eso me hiciste jugar esto Dale Gon, dale, dale No, dale, dale No, dale, dale Yo lo jode con dificultad, ¿no? Lo jode, ¿no? Con dificultad, ¿no? ¿Está bien? Ya, pero, güey Por favor Es un simple Con ella, nos hemos convertido en uno Sua música es mi música Y mi voz es su voz Ahí llegué, güey ¡Has conseguido paz! Entonces no me hagas nada con esto, güey No sé, pues No sé, no sé No sé, no sé No sé No sé No sé No sé ¡Suscríbete al canal! 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 No, amigo, hace mal. Usa la izquierda, mu. Sale con WordPress. Ya. ¡Oh, la niña, no, madre! ¡Mono culi! Entonces te falta más sensibilidad, bueno. ¡Méalo! Bueno, con esta es la que juego, pues bueno. Un conchito, madre. Está muy rápido hasta más. ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Buena, joder! ¡Ahí se debe que la vuelta! ¡No, la chuntela, joder! ¡Ah! ¡Ahí se puede que la puntuación! ¡No, la puntuación va cambiando el tema! ¡Ah, ¿le existe moricón? ¡Moricón terrorista! ¿Ahora puedo volar? ¿Dónde es el mundo? ¡Uy! ¡Ah! 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 ¡Pero no mucho! ¡No bueno! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y a un guate de ese kilo también ¡Hoyst! ¡Oh, Dios mío! ¡Tengo miedo! Puchido, madre, what the fuck. Te he matado, te culeado ¿Borcesita o no? ¿Borces ya? Si Tienes 20 Ok, es muy torrido Oh Tienes 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 Estaban listos para nosotros Estaban listos para nosotros Al menos intentaron ser Tengo miedo con mi saldo madre Tienes Que cosa? Que hiciste? No! Me da mas miedo No! No! Puta, ahí viene a la cura No! 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 Tum! 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 Muy lenta la arma para llevar el turno Que guay No! 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 Me gusta esta Me ha hecho mas daño ¿Estás jugando ahí con el estupilado? ¡Oh, no me das, tijoputa! ¿La tienes vida, tú? ¡Oh, no! ¡Estoy callando, estoy callando! Esa es más rápida, pero la otra como, disparaba como a escopeta, me gustaba más. ¡Buena, buena, buena! ¡Oh, no estoy callando! ¡No estoy callando! ¡Tengo que matarte! ¡Uh! ¿En qué? ¡Me he volvido! ¡Oh, no! ¡Con un barco, culo! ¡Ay! ¿Dónde está la vida? Ya la había visto cerrar al... ¡Cuando llegué, po! ¡No, bueno! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¿Puedo volar? ¡No! ¡Hijo de puta! ¡¿Qué? ¡No! el juego esta ultima y va hundiendo los cabros estao en el jueguito pero el... como se llama? con un arma mas poderosa que esos revolveres para que no se... es que la otra es como mas poderosa así mas daño pero es mas lenta en el juego final creo que van a poner mas weas la mina de la chenemy canta este tema? si entip respect a tu asi y los y esa Esas güeces son? Son... Porca Son... So many souls here makes it a kind of electricity. Ya, como tan rápido disparo esa güa. Hay que disparar al ritmo de la música. Pero yo disparaba y la güera era más lenta que tu raja. ¡Como word! ¡Gracias por ver! 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 ¡Fuera! 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 ¡I've been waiting for you to find me how to heal me! ¡I'll reach for your soul! ¡Fuera! 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 ¡Fuera, Fuera! ¡Fuera! 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 ¡Es para! ¡No, no, 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 no! ¡Rise, condemned souls! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡BURN, DAMN SOUL! ¡No te voy a pagar el chiste! ¡No voy a dar la robo! No Lo me dijeron a ese fondo Estoy Bitch Cuanto dice wang Ojo Chiruani Superaste el agua o no? El anterior? Me superé Oh verano Que buen juego Yo lo voy a comprar marico Yo si co Te lo que te estoy a nuestro Te lo que te quede, PLEES! Ojo No, no, no tiene que salir ¿Por qué? No Quised Chую Chiar Gracias.